Música Ya está ahí Ya estoy en el punto de irme Solo vamos a jugar el primero ya Bueno, solo para ver como está de Estereo Makin, primer uno Vamos a jugarlo, lo paso y me voy O sea, solo vamos a pasarlo Claro, porque estamos grabando Creo que hemos grabado Unos videos a partir desde las 10 Desde las 8 de la noche hasta ahorita A las 10 de la noche, no hemos descansado Subiendo Vamos ahorita a ver A jugarlo A ver como está este borracha de este nuevo juego He visto que los demás youtubers también lo juegan Vamos viendo a ver si les gusta Para el canal La navecita La navecita es un poco como difícil Aquí abajo van a estar Todos los links Donde podrías entrar a su canal Y a su Facebook En el cual aquí también te dejaré mi canal Para que te suscribas Todos los videos de vez en cuando De repente cada semana O cada día O pasando los días También Depende por el tiempo Quede mal O sea, si quedando mal Si en lo general Pero quería cruzar a la primera Dale No, hasta ahora que ya tarde salió la primera Dale, saltando, saltando, saltando Me voy volando Antes me olvidé Me olvidé decir una cosa Para mañana O sea, para ti mañana Vamos a subir otro video Lo que nos tenemos que igualar En todos los videos Ya que estamos comentando Yo ya tengo como 5 videos Creo, no sé Yo todavía no Ya tengo la intro Matilde Si, está bien Hasta ahora Por ahora Steven usará mi intro Por ahora Por ahora Por ahora que se llamará Pulido Pulido en sal Por ahora está Teniendo un poco de intro Vamos a ver Esta es la parte roja Es un poco más difícil Con la juega Aquí morí Aquí morí Cuando ya la pasé Ya la pasé Había muerto por ahí Lo que les estaba diciendo Mañana Vamos a subir otro video Pero hasta ahora No sabemos de qué Tal vez sea algún reto O otro ejemplo Ah, el reto de las empanadas El reto de las empanadas Y la ensalada de queso La ensalada de queso Muy bien Este reto lo vamos a subir mañana Tal vez no sea que los podías Venir a las 8 de la mañana Mañana vamos a hacer el reto No sé como las dos Bueno chicos Le dejamos hasta ahí el video Hemos pasado al nivel 1 Gracias Los dedos oficiales están acá abajo Dale like si quieren Suscribanse a mi canal Si ven la primera vez que ven mis videos Y chao